¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 21, versículos del 20 al 25. La escena que contemplamos hoy es muy aleccionadora para nosotros. Jesús le dice a Pedro, sígueme. Pedro se levanta y Juan comienza también a seguirlos a cierta distancia. Entonces Pedro se vuelve y le pregunta a Jesús, ¿qué sería de Juan? Y el Señor le contesta, si yo quiero que éste permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme, como si le dijera, ¿a ti qué te importa? A primera vista nos puede parecer un poco dura la respuesta del Señor a Pedro. Jesús le enseña a Pedro que la sabiduría para seguirle consiste en conocer lo que Dios quiere de él, sin afanarse por conocer lo que Dios quiere o hace con los otros. La verdadera sabiduría, hermanos, está en dejar obrar a Dios en uno mismo y en los demás. La persona que se entromete en las vidas ajenas, en juzgar u opinar sobre las acciones o intenciones de los demás, se envuelve en una tela de araña que acaba por asfixiarla y llenarla de inquietudes, pesares y cavilaciones. Con frecuencia malinterpretamos las acciones de los demás, nos dolemos por sus actitudes, nos llenamos de resentimiento, advertimos aquí una mala cara, allá una mala voluntad, temerosos a cada paso de lo peor. Y cuántas veces nos equivocamos. Con esas actitudes, uno mismo se crea una fuente de sufrimientos y nos amargamos la vida por estar mirando lo que hace el otro. Llámese compañero de trabajo, hermano de comunidad, vecino, familiar, amigo, el que sea. Y hasta caemos a veces en críticas y en juicios temerarios e injustos. ¿Cuántas veces se hacen comentarios como este? Ay, yo no sé cómo esa persona comulga o cómo es ministro si hace esto y esto otro. ¿Y a ti qué? A ti no te corresponde juzgar, eso le toca a Dios. Nosotros no conocemos las intenciones ni el corazón de los demás. Luego nunca podemos emitir un juicio seguro solo por lo que vemos exteriormente de la otra persona. Es cierto que a veces hacen cosas evidentes que nos parecen mal. Pues en ese caso, hermanos, debemos contentarnos con orar por esa persona y encomendarla a Dios y dejar que Él actúe como y cuando le parezca. Pero también podemos aplicarlo a un aspecto más personal de nuestra vida. ¿Cuántas veces sufrimos más de lo que Dios quiere porque nos angustiamos sobremanera por la situación de un ser querido que está mal, un hijo, un cónyuge, unos padres? Y se nos va la vida, la salud y la felicidad tratando de cambiar a esa persona. ¿Pero acaso nosotros podemos cambiar a alguien? ¿Acaso a fuerza de cantaleta, de regaños, de castigos, vamos a conseguir que alguien se convierta? Si no podemos cambiarnos a nosotros mismos, mucho menos vamos a poder cambiar a los otros. También en estos casos debemos aprender a abandonarnos en manos de Dios y a poner a ese ser querido en sus manos poderosas y misericordiosas porque Él y sólo Él es el que puede cambiar el corazón del hombre y lo hará en la medida en que nosotros confiemos y le dejemos actuar. Mientras yo siga queriendo resolver los problemas por mi cuenta no le estoy dando a Dios la oportunidad de intervenir. Y un punto importante, nosotros queremos evitar a ese ser querido que sufra pero no nos damos cuenta que en los planes de Dios el sufrimiento es una herramienta importante y poderosa para acercar las almas a Él. Pensamos que el dolor es una desgracia y desde el punto de vista de la fe no lo es. Cristo con su pasión y muerte ha santificado el dolor y la cruz es muchas veces la escalera que nos lleva al cielo. ¿Cuánta experiencia tenemos nosotros de eso? Hasta que una persona no experimenta la cruz en su vida no es capaz de abrir los ojos a la fe. Muchas veces el sufrimiento es el camino necesario para que una persona madure, crezca y salga de su egoísmo. Muchas madres o padres con su actitud sobreprotectora con sus hijos los hacen inseguros, inmaduros, dependientes de otros. Esa actitud no ayuda a potenciar sus cualidades ni les ayuda a madurar. El dolor, hermanos, purifica de los pecados, hace a la persona más comprensiva, la pone en su sitio, le hace clamar a Dios. Porque así somos, hasta que no nos vemos en una dificultad, no acudimos a Dios. Mientras las cosas marchan bien, nos olvidamos de Él. Por eso, si ese ser que tú amas no experimenta su impotencia, no experimenta el dolor de la soledad, del abandono de los seres queridos, el vacío y la vanidad de las cosas de esta tierra, no podrá nunca sentir la necesidad que tiene de Dios. No podrá nunca tener la experiencia de que, aunque todos le fallen, Dios nunca le fallará, nunca le abandonará. No podrá nunca comprender que las cosas de esta tierra no dan la verdadera felicidad. Por eso, hermanos, fijemos nuestra mirada en Cristo. Esforcémonos por amarlo cada vez más, porque en la medida en que nosotros nos enamoremos de Dios y seamos santos, en esa medida podremos tener un corazón como el suyo para amar a los demás. Y también tendremos más eficacia ante el trono de Dios para interceder por los hombres. Confía, porque más ama Dios a los tuyos que tú mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!